Una fecha más, la pelota viene para Maiko, Maiko le puede pegar, Toto, Toto, qué pelota que pone, viene Jesus, Jesus, gol, 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 lazo, sí, golazo, sí, golazo, de una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada, América de Cali apareció, Jesus Cabrera, la conexión con Maiko, el pase perfecto de Rankel, nada egoísta, y lo define Jesus para decir, nueve minutos, América se va arriba, América uno, Tolima cero, llegó el primer domicilio en WinSports, Carlos Antonio Vélez, Jesus lo hizo. Empieza a operar el bloque medio, ahí estaba en zona media del campo, el América, obligan a una mala jugada, primero de Arboleda, luego un rechazo de Mosquera, antes que pase, rechazo, intercepción sobre el viaje, pelota que le queda a Sierra, que es un jugador muy clarito, ubicado en la mitad de esos dos jugadores, lateral derecho y central de esa misma zona, la cruza a Rankel, que...